de la Unidad Nacional y Presidentes del Senado y Cámara. A continuación, las declaraciones del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señor Presidente, buenas noches. Muy buenas noches. Acabamos de terminar una reunión con el señor Presidente del Congreso y con los directores de los partidos de la Unidad Nacional. Hicimos un recuento, un repaso de la legislatura que terminó el día de hoy. Y quiero comenzar agradeciéndole al Congreso de la República, a los partidos políticos, el trabajo serio, responsable que hicieron durante todo este año, un trabajo que produjo una serie de leyes de gran beneficio para el país. Hoy mismo se votaron leyes tan importantes como una que está pidiendo el sector empresarial hace mucho tiempo, la ley anticontrabando. Pero durante el año se discutieron, se aprobaron leyes que van a tener una repercusión muy positiva en el desarrollo del país y en el bienestar de los colombianos. Leyes como, por ejemplo, la que denominamos equilibrio de poderes, que elimina la reelección. Yo y mucha gente ha dicho que eso lo que hace también es cerrar la puerta a lo que muchos denominan el caudillismo tropical, pero también dan un paso muy positivo en la dirección correcta en materia de reforma a la justicia. El Plan Nacional de Desarrollo, un plan que contiene una serie de artículos que se convierten en ley que va a repercutir positivamente en todo lo que venimos haciendo en materia de desarrollo social, de desarrollo económico, de defensa de los derechos de los colombianos. Está en leyes como los tratados de libre comercio que se aprobaron en este semestre con Corea, la Alianza del Pacífico, que son mercados importantísimos para nuestro sector productivo y nuestros exportadores. Está la ley de orden público, están las leyes que van a favorecer y a proteger a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, la reforma constitucional del Fuero Penal Militar, está también la reforma tributaria. En fin, hay un paquete de leyes de este año muy, muy importante y quiero hacer ese reconocimiento al Congreso de la República, a los partidos políticos, porque lo que produjeron en el Congreso y los colombianos deben estudiarlo y analizarlo con profundidad, es un paquete muy, muy importante y muy positivo para el futuro del país, que se suma a todo lo que el Congreso hizo durante los primeros cuatro años. Y si uno analiza toda esta legislatura de esos primeros cinco años, creo que no hay en la historia de Colombia una serie de reformas constitucionales y reformas legales que tengan tanto impacto, que sean tan progresivas en materia social y en materia económica. Algunas de ellas han sido señaladas internacionalmente como un verdadero ejemplo, como por ejemplo la reforma constitucional que introdujo el criterio de la responsabilidad fiscal, que ha sido la base de la confianza que ahora tenemos en los mercados internacionales, o la ley de víctimas y restitución de tierras, que ha sido señalada como un verdadero ejemplo para el mundo por el Secretario General de Naciones Unidas que vino a la promulgación de esa ley y en donde ya hoy podemos decir que más de medio millón de víctimas han sido reparadas. Reformas a los códigos en materia de justicia que sumados al equilibrio de poderes constituyen una gran reforma a la justicia. Leyes de la ley de primer empleo que nos ha permitido reducir el desempleo en esa franja de los jóvenes donde el desempleo tradicionalmente ha sido mayor al promedio y el conjunto de leyes que nos ha permitido reducir el desempleo durante 56 meses seguidos, mes tras mes. Está la ley estatutaria de salud que por primera vez en la historia de cualquier país, no de Colombia, de cualquier país se convierte el derecho a la salud en un derecho fundamental, algo que señaló las propias Naciones Unidas también como un verdadero ejemplo para el mundo. Está la ley de las APPs y la infraestructura que nos está permitiendo hacer esta gran revolución en materia de infraestructura. El país va a estar en construcción, va a estar en obra en los próximos cuatro, cinco años gracias a estas leyes que aprobaron en el Congreso de la República. Esta mañana estaba yo en Medellín, me estaban mostrando un estudio que hizo la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana sobre el impacto social que tiene, por ejemplo, las autopistas de la prosperidad en Antioquia y en el país y es verdaderamente impresionante y eso también se debe a estas leyes que se aprobaron en el Congreso. Está, por supuesto, el marco jurídico para la paz, está el Estatuto de Anticorrupción, está las leyes que convierten en ley el programa Familias en Acción, leyes de vivienda, leyes que le dan a los discapacitados unos derechos especiales, a los bomberos, a los organismos de socorro, a la defensa civil, en fin, son muchísimas, por eso no las voy a mencionar todas, pero lo que quiero subrayar es que el trabajo del Congreso de la República, el trabajo de los partidos políticos en nuestra democracia en estos últimos cinco años, el país lo debe apreciar, el país lo debe reconocer y nos hemos convertido, porque así es, en una especie de ejemplo a nivel mundial de una democracia que a pesar del conflicto interno, a pesar de los problemas que tenemos, que los tenemos y muchos y de toda índole, pero a pesar de eso es una democracia que funciona, una democracia donde el Congreso de la República produce unas leyes y unas reformas que el país respeta, hay independencia entre los poderes y por eso a mí como Presidente de la República, como Jefe de Estado, me alegra mucho poder hacer este reconocimiento, señores senadores y representantes, porque realmente es algo que el país debe apreciar y algo que nos va a traer hacia el futuro grandes beneficios. Hemos avanzado muchísimo, los resultados que tenemos en materia de lucha contra la pobreza, contra la pobreza extrema, en materia de generación de empleo, en materia de desarrollo social, de crecimiento económico, todo eso se debe a las reformas que hemos logrado aprobar en el Congreso, los presupuestos, la financiación de los programas, todo también se debe al trabajo legislativo y por eso tenemos que ser conscientes que, como se ha dicho tantas veces, hemos avanzado mucho, pero nos falta todavía mucho camino por recorrer, de manera que muchas gracias por el apoyo y esto hay que continuar trabajando con esa misma seriedad y con esa misma responsabilidad y yo espero que el país reconozca el trabajo que aquí se ha hecho, porque realmente es un trabajo para mostrar. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma finalizamos las declaraciones del señor Presidente de la República, a todos muchas gracias por su atención, una feliz noche para todos.